Busquen sus ojos, destellos del cielo, busquen sus labios, la sonrisa pura Busquen su acento, frase de esperanza, busquen siempre manos, su falsa hermosura ¿Cómo puede un hombre pedir? Algo que no puede existir, y solo por eso vivir, y también por eso morir Decepción, solo pude obtener, decepción, decepción, ya no puedo creer Creí tener el mundo en mis manos, hubiera dado por ella mi vida Ahora veo que vivía en vano, todo era ilusión, todo era mentira ¿Cómo puede un hombre pedir? Algo que no puede existir, y solo por eso vivir, y también por eso morir Decepción, solo pude obtener, decepción, decepción, ya no puedo creer Decepción, solo pude obtener, decepción, decepción, ya no puedo creer Decepción Lleño, decepción Gracias.